No vengo a reclamarte de nada Y no traigo para ti un rosario de malas palabras Lo que pasa es que soy tan feliz Y eso también te lo debo a ti Y vine a darte las gracias Me dolieron tus palabras Que me fuera de tu vida, que no, no me amabas Que conmigo no serías feliz Pobre diablo y sin porvenir Que por otro me dejabas Te sorprende verme aquí Y que no reclame nada No te niego que sufrí Y también por ti lloraba No me lo vas a creer Cuando más dolido estaba Alguien vino junto a mí Hoy la amo Y me ama Y también por ti un rosario de malas palabras Hoy llegué tarde a la cita No lo pude evitar Y si así lo quieres tú No me puedo negar Por tu superación Te tengo que olvidar Que tristeza yo sentía Al saber la realidad Su familia le prohibía Que ella no me viera más Ella me estaba esperando Y llorando recono Mis padres ya me advirtieron Que tengo que estudiar Ya no puedo negar Ya no puedo negar Ya no puedo negar Ya no te puedo amar Y si me dijo a mí Y triste me quedé No podía contestar Me marcho por amor No puedo interferir Por tu superación Hoy me tocó sufrir Hoy me siento triste Porque tú te vas Y dices que algún día Puedas regresar Despedida triste Y con mi corazón Que hoy se quedó sombrando Con horrible dolor Hoy quiero pedirte Una oportunidad Estrecharte en tus brazos No perderte jamás No te vayas corazón No te alejes más de mí Que la vida es solo una Hay que aprender a vivir En mi vida no hay razón Solo te ofrezco mi amor Si te quedas esta noche Prometo darte calor No te alejes más de mi amor Amor No te alejes menos de mí No te alejes más de mi amor Cuántas ilusiones rotas, cuánto amor va por la calle Hay historias con amor y otros lloran de coraje Alguien vino arrepentido, no quisieron perdonarle Desgraciadamente a mí, no han dejado de engañarme Hay verdades que nos duelen y también hay que cantarles Cuántos corazones rotos, que lloramos de coraje De todas menos de ti, esperaba este dolor Recuerda que prometiste, no herir más mi corazón Mil lágrimas de coraje, serían lágrimas de amor Que juntabas los pedazos, de aquel roto corazón Hay canciones que me duelen y quisiera no acordarme La canción que usted me pide, es la que más daño me hace De todas menos de ti, esperaba este dolor Recuerda que prometiste, no herir más mi corazón Mis lágrimas de coraje, serían lágrimas de amor Que juntabas los pedazos, de mi roto corazón Que no se enteren, que estoy llorando Que nunca sepa de mi desesperación Por no tenerla, ni estarla amando Que nunca sepa que me duele el corazón Déjela que sea feliz con el que quiera Déjela que se olvide de mi querer Y déjeme que me muera Recordando y bendiciendo a esa mujer Que no se enteren, que estoy muriendo Desde la fecha de nuestra separación Que no se enteren, que nunca vuelva Que no regreses y lo haces por compasión Déjela que sea feliz con el que quiera Déjela que se olvide de mi querer Y déjeme que me muera Recordando y bendiciendo a esa mujer Recordando y bendiciendo a esa mujer Dijela que sea feliz con el que quiera Еerecht Y tu gran amor Teco en tu voz, tu amanecer El compañero del bollero Y de mi, mi alma y mi hogar Mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Es difícil olvidar Comprender que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Y saber que ya nadie espera